¿Vas a la chuelta, vos? Ajá ¿Ya agarraron pescado, mucha? Ninguno ¿Y vos, José? ¿Vas a la chuelta? ¿Tilapia? Voy a ver, dígale, hombre Quiero ver Voy, aquí se me colgó Voy, aquí se me colga, chiste Voy a arrebatar, vos, vos, tabo Voy a arrebatar, vos, hombre Mejor lo voy a colgar, va, hombre Ajá ¿Qué? Voy a agarrar un poco de agua ¿Tarú? Ajá ¿A mí? Ajá 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 ¿Dónde va a ir, dígale? Al parque Ajá Ajá Nadar Con ese De plano No, hombre Ajá ¿Vas a ir a traer los libros, mucha vez? ¿Eh? ¿Vas a ir a traer los libros? Bueno, ¿cuatro libros? Uno para cada uno, para vos, don Prachello ¿Y él lea? José, vos no puedes leer todavía Sí, no puedo leer Ajá ¿Se? Gracias.